Hola mis amores, ¿qué tal están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre hoy super mega extra, hiper bien. Bienvenidos una vez más acá con Dayden. En el día de hoy, pues quiero hacer un video de reflexión, mis amores. Hablándoles un poco de esta decisión que tomé de cortarme el cabello totalmente. ¿Y qué les digo? He recibido muchísimos comentarios, sobre todo positivos, y estoy súper contenta de inspirar a mujeres que, como yo, han tenido que cortarse el cabello por una cuestión o por otra, ya sea cuestiones de enfermedad, cuestiones de cambio físico o sencillamente cuestiones de transición porque quieren recuperar su cabello afro. En uno de los comentarios que estuve recibiendo, una de ustedes, arroba palo seco, pues hace un comentario extenso y dice que mi look no es favorable al éxito. Yo digo, bueno, ¿qué significa un look favorable al éxito? Me he dado la tarea de buscarlo, mis amores, y resulta que un look favorable al éxito implica vestirse profesional. Con ropa que refleje confianza, buen gusto y que se adecue al entorno. Sobre todo al proyectar una imagen seguro de uno mismo, ya que la imagen puede influir en la percepción que tienen los demás de nosotros. Y aquí vengo yo y los incito a la reflexión. ¿Por qué? Porque en este comentario, esta suscriptora menciona varios puntos. Cero kilos de más. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué quiere decir esta suscriptora con eso? Que una persona que tenga sobrepeso o que tenga algunos kilos de más no puede lucir profesionalmente? Cero rastas o cero trencitas. Las rastas y las trenzas son solamente parte de un estilo de cabello. No creo que de ninguna manera influya en un aspecto profesional o con alguien que quiera reflejar un aspecto profesional. Es un estilo de peinado, mis amores. Y no es solamente llevado por personas de raza negra, sino también por personas de todo tipo de raza. Yo creo que el estilo profesional no está determinado por el estilo de cabello que llevemos. Ya sea que lo llevemos corto, con rastas, con trenzas, cabello pintado, cabello largo, rizado. Si no está determinado, sobre todo, si es que lucimos un estilo prolijo, un estilo limpio e impecable. Eso es lo que yo creo que debemos reflejar. Y en este caso yo me pregunto, desde que yo comencé mi canal en el 2020, siempre les he transmitido a ustedes un estilo limpio, un estilo impecable. Me he hecho muchísimos cambios de cabello. No solo por vanidad o por querer lucir diferente, sino para que ustedes se puedan ver reflejados en mí. Porque trato de cubrir las mayores expectativas, la mayor variedad de personas. Ya sea que tengas el cabello largo, trenzado, lacio, rizo, corto. Ustedes me han visto por pasar por todo tipo de cabello. Y en este momento que me encuentro, chicos, pues sí. Me incito a decirles a esas mujeres que ahora mismo llevan el cabello corto o están pensando en llevarlo. Que no tengan miedo. El cabello no es un órgano que si lo cortas no vuelve a crecer. El cabello es como las uñas. Crece rápidamente en un abrir y cerrar de ojo. Y lo más importante para llevar el cabello corto es la actitud. Haciendo un paréntesis también en este comentario que les digo. Me ha incitado a hacerles este video. Pues ella dice cero ropa oscura. Y quiero decirte de que no. La ropa oscura es muy elegante. Sobre todo en el entorno profesional donde se usan colores como el negro, el gris y el azul marino. Siento que te da un toque bastante estiloso que refina tu figura. Y no creo que cero ropa negra tenga que ser un punto a seguir para proyectar profesionalidad. Sin embargo, creo que debemos enfocarnos en que la ropa esté limpia, esté planchada. Y que se adecue a nuestro cuerpo para poder proyectar un look profesional. Y que bueno, que así de esa manera sea percibido por los demás. Entonces chicos, creo que volvemos al mismo punto de partida. El cabello y los estereotipos. Que no lleves rastas, que no lleves trenzas, que no te cortes el cabello. Y yo digo, ¿por qué tenemos que estereotipar todo? Que no te dejes el cabello natural largo porque tienes el pelo malo. Por favor, alízate el cabello. Y yo digo, ¿por qué yo tengo que ponerme a luchar contra mi naturaleza? El cabello de la persona negra, de la mujer negra, es un cabello encrespado, duro, crece hacia arriba. Y sí, hay muchísimos métodos para ir en contra de la naturaleza del cabello afro. Pero en mi caso chicos, yo me he pasado 27 años de mi vida luchando contra esta naturaleza. Y sencillamente estoy cansada. Mi cabello afro es un cabello muy fino. Que cuando le hago estos métodos químicos, se debilita fácilmente. Estoy los primeros meses con un cabello hermoso. Y ya a partir del mes tres, pues se me comienza a partir. Se me comienza a caer el cabello. Es por eso que después de 27 años de intentos. Y de sencillamente estar en este círculo vicioso. Donde me dejo crecer el cabello con trenzas, con implantes. Ya luego me hago el de RIS, disfruto tres meses y se me cae. Pues decidí afrontar esta etapa, esta verdad de mi cabello afro. Y verle también las ventajas que tiene de llevarlo. Es por eso de que sí, ahora en esta actualidad 2024 llevo el cabello afro corto. Y me siento totalmente segura. Me siento hermosa, preparada para el verano. Y sobre todo, súper contenta de poderlos inspirar a ustedes. De chicas que sé que no es solo las personas de raza negra. Hay muchísimas de raza blanca que también llevan el cabello corto. O que piensan en cortárselo. Y que pueden que tengan algún sentimiento de duda. Aquí está la Dizzy para decirles que no hay nada de malo en llevar el cabello corto. Nuestra feminidad no queda afectada por eso. Sino que podemos darle y sacarle tremendo partida. Y sí, mis amores, resulta que cuando llevamos el cabello corto, sencillamente no queda nada que esconder. Es por eso que yo los incito a enfocarse en los puntos fuertes de nuestro físico. Ya sea que quieras resaltar los labios, tus ojos. En mi caso, me gusta muchísimo resaltar la zona del cuello y los ojos. Siento que puedo enfocarme en estos puntos para equilibrar mi cabello corto. Ahora que lo corté, he podido ver algunas imperfecciones que han surgido luego de dar a luz. Y sí, chicos, tengo alopecia en esta parte de acá adelante. Y mi pregunta es, ¿debería esconderme tras una peluca o pañuelo? Algunas de ustedes también me han dejado los comentarios de que, por favor, mira como tal youtuber hace que usa pelucas. Deberías usarlas también. Y sí, las pelucas es un factor que podemos usar, chicos, para una salida, para cambiar el look. Pero no creo que yo me deba apoyar completamente en las pelucas y esconderme detrás de ellas. Para nada. Yo creo que si afronto mi problema de la alopecia y dejo mi cabello sencillamente respirar después de que estuvo enredado en las rastas por varios meses, creo que es la solución ideal. Así que sí, yo siento que para llevar este estilo de cabello no podemos dejar de influenciar fácilmente. Y debemos estar seguras sobre todo de lo que estamos haciendo, de lo que estamos proyectando y del look tan hermoso que tenemos. Por eso es que ahora mismo estoy echando mano de los accesorios. Siento que jugar con accesorios, chicos, pues me ayuda a levantar mi figura. Y sí, el cabello corto nos permite accesorizar nuestro look, poner muchísimo más maquillaje a nuestro rostro. Porque se trata solamente de buscar balance. Una de ustedes también me estuvo comentando, por favor deja de ponerte estos trapitos. Y yo creo que un término tan despectivo como ese no debería ser usado para algo como las bandanas, los cintillos. Que no tan solo son usados por personas de raza negra, sino por personas de todo tipo de raza y de todo tipo de sexo. Porque los hombres también usan bandanas. Así que sí, mi suscriptora, este término trapito es un término bastante despectivo. Y deja mucho que desear una vez que uno lee este tipo de comentarios. Ahora, mis amores, llevo muchísimas bandanas, muchísimos cintillos, bufandas, anillos grandes como pueden ver. En ocasiones también me pongo aretes grandes, espejuelos. Y siento que la combinación de todo esto pues logra un look prolijo, un look impecable. Y que claro que sí, proyecta seguridad profesional. Y la mujer que en esto, en día a día, 2024, soy una mujer segura de mí misma. Una mujer que se traza metas y que las cumple. Pero que sobre todo cuenta con la compañía de un hombre que me ama y que apoya cada una de mis decisiones. Por eso quiero lanzar la pregunta. ¿Es necesario cambiar nuestro estilo una vez que decidimos cortar nuestro cabello? Y yo creo que sí. Creo que si no tienes un estilo definido al cortarte el cabello. Puedes llegar a sentirte insegura y afectada por los comentarios que seguramente vas a recibir. Porque las personas reaccionan mal al cambio. Bueno, contra eso no podemos hacer nada. Pero lo que sí podemos hacer es construir una imagen segura de nosotras que hay en el plan. O contentos con el paso que estamos dando. No te dejes afectar por los estereotipos o por las personas que se sienten en la capacidad de decidir qué es lo que mejor te queda y lo que mejor no. Si llevas el cabello afro y decides cortarlo por una razón o por la otra. Debes que entender que la naturaleza de nuestro cabello es que crece hacia arriba. Disfruta este proceso. Yo te estoy acompañando en este gran paso y sobre todo eres bella, eres femenina y puedes con tu cabello corto o con tu cabello con trenzas proyectar una imagen de éxito. Por eso cuando en ocasiones ves a una persona con el cabello corto tú dices wow, pero le queda estupendamente bien. Y eso que estás viendo reflejado en esta persona se llama actitud. ¿Por qué? Porque tiene el estilo y la actitud y se siente completamente convencida del look que está proyectando. Eso llega a las personas. Y es que así es la actitud. La actitud es intangible. No se puede tocar. Solamente se puede ver. Si eres una de esas chicas que tiene el cabello corto o está pensando en cortarlo, ¿qué estás esperando? No le temas a las críticas ni al que dirán. ¿Eres bella siempre? Tenlo en mente. El buen porte, el look femenino y profesional no tiene nada que ver con el estilo de cabello que estemos usando en el momento. Sino con la actitud, la personalidad, una apariencia limpia e impecable. Que la mujer no es bella porque lleva el cabello corto, eso es simplemente un pensamiento antaño y lleno de estereotipos. No te dejes influenciar.